¡Suscríbete al canal! Te quiero ir, te quiero ir. A ver, hablando de otras cositas, aparte de canciones y eso, ¿a usted qué le gusta desayunar? Ay, bueno, mis desayunos son muy variados, mira. Y no es porque te vaya a cocinar, ¿eh? No, pero es que mira, yo puedo desayunar desde un cereal, así muy simple, hasta unas panquequitas, como también puedo desayunar chorizo con garbanzo, huevo lanchero. Pero el favorito, ¿qué tal? Oiga, usted me dio una gama, pero así muy grande. Mis desayunos son muy variados. Bueno, pues yo te cuento que existen algunos alimentos que si incluyes en tu desayuno diario, tendrás una dieta más balanceada y, bueno, algunos... Saludable, es lo mejor. Porque lo que me dijiste no era nada saludable. Vamos a ver cuáles son estos alimentos. El desayuno es la comida más importante del día. Médicos y nutricionistas, e incluso nuestras madres, no se cansan de repetir que la primera ingesta del día es de vital importancia para llevar una vida saludable y para que nuestra jornada esté llena de energía y buen humor. Sin embargo, muchas veces es la comida que más sacrificamos, ya sea por falta de tiempo o porque nos aburrimos de desayunar lo mismo. Aquí en Trendeando te presentamos los alimentos que se convertirán en tus platos favoritos a la hora de ingerir la primera comida del día por su alto contenido proteico y por su exquisito sabor. Quinoa. Una taza de quinoa hervida tiene aproximadamente 8 gramos de proteína en comparación con los aproximadamente 6 gramos que tiene un huevo y 5 gramos de fibra. Preparar la quinoa es muy sencillo. Basta con hervirla y acompañarla con leche de almendras, de coco o la que más te guste con tu fruta preferida. Chía. Una de las ventajas de la chía es que ayuda a controlar los antojos, así que si estás controlando la ingesta de calorías, qué mejor forma ha de empezar el día. La chía tiene 17 gramos de proteína y al igual que la quinoa es muy fácil de preparar. Una receta muy sencilla es mezclar las semillas de chía con leche, agregarle miel de agave o cualquier endulzante natural que prefieras. Refrigera esta mezcla durante toda la noche o de 3 a 4 horas y disfruta de un desayuno refrescante y nutritivo. Yogur parfait. Otra estupenda opción para sustituir los huevos del desayuno es hacerlo con un yogur rico en proteínas con frutas y frutos secos o con granola. De esta forma se consumen aproximadamente 12 gramos de proteína y además ingerimos superalimentos como las nueces y las almendras. Los smoothies no podían faltar en esta lista. Estos batidos de fruta acompañados de yogur, semillas de ajonjolí, mantequilla de aguacate o semillas de lino son muy nutritivos y nos dan sensación de llenura. Chico, que buen y nutritivo, o sea, que rico se ve eso. Yo no te imagino tomándote nada, es un smoothie. Como que a ti te veo así comiendo, pero... No, lo que pasa es que yo desayuno dos veces al día. Yo desayuno cuando me levanto a las 7 y media de la mañana y luego a mitad de mañana me vuelvo a comer mi otro desayuno. Ah, muy bien, muy bien. Y después viene el almuerzo, así sucesivamente. Por ejemplo, aquí donde estoy, que ya subía casi a las 6 y media, ¿ya tengo hambre otra vez? Usted, ¿cómo trago? ¿Cómo trago usted? A ver, ¿dónde está la producción? ¿Dónde está mi almuerzo de las 6 de la tarde? Oye, no, pero ¿sabes qué? Yo sí desayuno algunas cosas de lo que vimos en la nota, la chía. Sí, claro, la quinoa es muy buena. Quinoa no la he probado para el desayuno, pero bueno, se ve bastante interesante. Yo la hago con pudín, agarro leche de almendra, le coloco cualquier tipo de fruta, lo hago tipo pudín y lo revuelvo y lo coloco en caliente, le echo un poquito de miel y le echo la quinoa ya hecha. Y me queda delicioso, ahí les doy una receta. Ahí está. Después le paso la factura. Bueno. Pero bueno, Cristian, ¿alguna vez tú has flotado en el agua por largo tiempo? Pues no sé, cuando uno se asolea, ¿no? No, chico, en el agua, en el agua, en el agua, si ñoño. No, pues de muertito, nunca te has puesto de muertito. De muertito, sí, exacto, flotando en el agua y en divino como muerta muerta. Pero bueno, te cuento que en Bogotá existe un lugar con una terapia de flotación exclusiva en Sudamérica. Pero ¿de qué se trata y cuáles son los beneficios? Los veremos en la siguiente nota. Pon mucha atención. Es posible que flotar sea lo más relajante que puedas experimentar. Cuando flotas, tu mente está libre para reflexionar sin distracciones, el cerebro emite dopamina y endorfinas y tu cuerpo ya puede descansar, reduciendo la tensión y promoviendo la sanación. Este proceso no se trata de religión o espiritualidad, simplemente es dejar ir. En Trendiando nos dimos a la tarea de visitar el centro de flotación Serenity, el único espacio que ofrece esta experiencia en Sudamérica, lograda con la combinación de agua y sales Epson. Paola Ramírez, propietaria y gestora de esta idea, nos cuenta paso a paso cómo es el proceso. Este es uno de los cuartos que tenemos. Este cuarto se llama Serenity. Acá tenemos el tanque. Detrás del biombo tú vas a ver el sistema de filtración. El tanque, como te lo dije, tiene 10 pulgadas de agua con 800 libras de sal Epson. La temperatura de este tanque está a 35.6 grados centígrados. Al fondo del tanque puedes ver que tenemos unos tubos. Estos tubos hacen el sistema de filtración que se activan manualmente. La caja que se encuentra encima del tanque te va proporcionando oxígeno durante tu terapia. Cuando tú ya entras aquí al cuarto, lo ideal de la terapia es entrar desnudos y cerrar esta puerta y estar totalmente en oscuras. Pero pues hay mucha gente que viene con miedo a la oscuridad, con miedo a claustrofobia y cosas de este tipo. Entonces lo hacemos, dependiendo de esta persona, lo hacemos por pasos. También por incomodidad, la gente se siente rara entrar a un tanque desnudos. Entonces pueden venir en vestido de baño, ya sea completo o la parte solo de los panties. Ya es tu decisión. Cuando ya estás listo, el procedimiento que hacemos acá en el tanque es, ya seas con vestido de baño o desnudo, te retiras tu ropa, te retiras tus joyas, te pones tapones para aislarte aún más del sonido y te vas a bañar. Te bañas con champú y con jabón. Te secas la cara y entras al tanque. Ya dependiendo de lo que tú tengas, o sea, como tú te sientas, podemos dejar el tanque con la puerta abierta como la tenemos ahorita. Podemos poner un flotador que usualmente tenemos y queda más o menos a este nivel, entrando un poquito de luz. O si tú decides, pues está 100% cerrada. Durante la sesión dura aproximadamente una hora y 15 minutos. Los 15 minutos es mientras te cambias y te bañas. Es un baño antes y un baño después. Dentro del tanque estás por una hora. Cuando sales, nuevamente, pues te bañas. La salida es un poco más interesante porque con la puerta abierta o con la puerta cerrada, tú logras perder noción de espacio y de tiempo. Entonces, el cuarto tiende a estar un poco con la luz más suave. Las sales hacen que tu cuerpo esté un poco más resbaloso. Por eso ves que tenemos cuatro manillas por tu seguridad. Y ya, sales una persona prácticamente nueva, te bañas y aplicas cualquiera de los productos que tenemos para tu servicio. Y esa es la terapia de flotación. Hola, amigos de Trendeando, de nuestra tele. Acabo de vivir una experiencia súper maravillosa en Serenity. Es un shot puro de energía y bienestar. Creo que es una de las maneras de comprender la relajación y separarnos de la vida cotidiana para relajarnos. Tienen que venir y probarlo. Una manera diferente de relajarse. Me encantaría. De aislarse también. Obviamente siempre el agua es rico. A mí, que no sufro de claustrofobia ni nada de eso, me encantaría con la puerta bien cerrada, toda oscura, que no escuche nada. Los Ángeles, por favor. Me voy del tiempo, del espacio. Ajá, si la vez que te metiste en la cámara hiperbárica, estabas llorando allá adentro, que te sacara, por favor. Pero es que sea como si estuviese enterrada viva. No, no, no. Momentico, momentico, momentico. Y acá es enterrada viva, pero con la hora. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No, pero de verdad que rico estar flotando. Bueno, de hecho, cada vez que yo me sumerjo en una piscina o voy para la playa y me encanta flotar. No, claro. Y que me den el sol, en fin. Pero eso debe ser muy rico. O sea, te alejas de todo. Una muy buena terapia. Así que creo que todos lo deberían de hacer. Para despejar, para colocar al límite en blanco. Hoy lo voy a probar en mi casa. ¿En tu casa? ¿En dónde? No sé, en la tina. Ah, y tú cabes en la tina completa. No, verdad, no. Te va a tocar bajar a la piscina y que la gente te vea bien ese loco allá flotando. Pero bueno, es hora de cumplir con nuestros anunciantes, pero no se despeguen en Trendiando. Que ya volvemos con mucha más información de su interés. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.